Faltan pocas semanas para que el presidente de Ecuador tome posesión de su cargo después de ganar por segunda vez y con una amplia mayoría las elecciones de su país. Con motivo de su gira europea, CNN ha podido conversar con él de los principales asuntos de la actualidad. ¿Quieren saber qué le dijo el Papa Francisco, por ejemplo, en Roma o Angela Merkel, en Berlín? ¿Qué opina Correa de Maduro como presidente y de Capriles como opositor? Les invito a que me acompañen durante la próxima hora en esta intensa entrevista que no les dejará indiferentes. Presidente de Ecuador, Rafael Correa, muchísimas gracias por atender a CNN y por estar aquí. No, encantado, Ana. Gracias a usted, a CNN, por esta entrevista, por esta oportunidad. Vamos a hablar enseguida de esa gira europea que le ha traído también aquí a España. Ha estado en Roma, ha estado en Berlín. Vamos a hablar, por supuesto, de Ecuador y del nuevo gobierno, pero quiero preguntarle primero por Venezuela. En el momento en el que usted y yo hablamos, acaba de tomar posesión hace unas horas solo el nuevo presidente Maduro de Venezuela y se ha puesto en marcha un recuento. ¿Usted cree que es necesario ese recuento? No creo que es necesario, pero si alguien lo cree necesario, en buena hora que se realice. Mire, no nos engañemos. Siempre ha habido planes para desestabilizar a Venezuela. Si el presidente Chávez no hubiera ganado con la distancia, teníamos la información de inteligencia, si no hubiera ganado con la distancia que ganó las elecciones pasadas al mismo candidato opositor, si ganaba solo con 3, 4% de los votos, hubieran cuestionado las elecciones, hubieran generado inestabilidad. Así que no podemos permitir estos juegos, entre comillas. El candidato electo y ya posesionado como presidente de la República es el señor Nicolás Maduro. No tengo por qué dudar de los resultados del veredicto del Consejo Nacional Electoral, pero si a alguien le satisface o cree necesario un recuento, que se lo hagan. No soy yo quien para decirlo. Eso lo tienen que resolver los venezolanos, pero en buena hora sí se lo hace. Pero si no hay nada que ocultar, y usted está tan seguro, de hecho fue de los primeros en felicitar a Maduro, no hay nada que ocultar, no hay nada raro. La distancia es muy, muy corta, eso es así. ¿Por qué se dice que no de inicio a ese recuento? Bueno, aclaremos las cosas, Ana. Venezuela tiene los sistemas electorales más modernos del mundo. Todo es electrónico. Entonces, es un poco absurdo tener que hacer el recuento. Pero que se lo hagan, insisto. Yo no soy el que le puedo sugerir a los venezolanos qué tienen que hacer, pero en buena hora por nosotros sí se hace el recuento. Pero en todo caso, miren lo que no se dice. Dicen que la diferencia es muy pequeña, 240.000 votos. Capriles ganó la guardación con 50.000 votos. Entonces, de acuerdo a su lógica, habría que recontar todo. Bueno, pero si hubieran pedido el recuento, no sabemos qué habría dicho Capriles. Porque confían en su sistema electrónico. En cambio acá, lo que quieren es generar inestabilidad. Argumentando la pequeña diferencia. Pero Capriles en su gobernación ganó solo con 50.000 votos. Y, presidente, ¿no es un poco extraño que habiendo un recuento en marcha que ha pedido y que está haciendo el Consejo Electoral Nacional Maduro haya tomado posesión? ¿No es mejor esperar a que todo esté claro? Lo digo por esa polarización de la que se habla por el número de votos de uno y otro, ¿no? Esa pequeña diferencia. Porque si lo manda la Constitución y las leyes, pues imagínese. Que porque el candidato perdedor no está conforme con resultados, pide un recuento. Y lo admite el Consejo Electoral, ¿eh? Suponiendo que esto suceda en Ecuador. Eso demora meses. Entonces, se debe romper la Constitución y no se posiciona el presidente el 24 de mayo, que es la fecha de posesión nuestra. Sería un absurdo. O sea, que se haga el recuento, pero tiene que continuarse con lo que manda la normativa. Si usted hubiera perdido, usted ha arrasado, hay que decirlo, en las elecciones de Ecuador. ¿Cómo, cómo? No, no he escuchado. Arrasado. Ya sabe que cuando los datos son los datos, no nos importa decirlo. Pero si la diferencia... Si hubiera ganado con poco, hubiera pasado exactamente lo mismo. Y hubiera... No se engañen. Pues esa es la pregunta. Si usted hubiera tenido un 1,7 de diferencia respecto a la oposición y no veintitantos puntos... Treinta y cinco puntos. ¿Hubiera admitido el recuento para evitar todo lo que ha ocurrido después? Pero encantado. Si aquí nadie trata de ocultar nada. Nosotros somos gente transparente. Ejemplo de eso, los Wikileaks. Miren los miles de Wikileaks que han salido a la luz. ¿Qué pueden decir de los gobiernos progresistas de América Latina? ¿Lo habría admitido? Por supuesto. Luego Maduro se ha equivocado. Y nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad de un pueblo. Pero creo que es clara la expresión del pueblo venezolano. Porque se recuenta lo que se tenga que recontar. Le decía, Maduro se ha equivocado negándose al principio a hacerlo hasta que el Consejo ha dicho que sí. Porque le insisto, es innecesario en el sistema venezolano. Si es voto electrónico, automáticamente usted marca el voto y con esa papeleta la deposita a una urna. ¿Quieren que se cuenten las papeletas? Que la cuenten. Insisto, esto debe decirlo Venezuela. Yo no soy yo quien para sugerir algo. Pero es un voto electrónico. Es de los más avanzados del mundo. Creo que 18 elecciones se han realizado con ese sistema de votación. Nadie jamás ha cuestionado nada. Pero ahora como perdieron por poquito, se quiere generar inestabilidad. No se engañen. Ese era el plan desde el inicio. Lo mismo hubiera hecho con Chávez. Ahora lo están haciendo con Maduro. Recuenten todo lo que quieran recontar. Dos posibles escenarios. Faltan varias semanas para que el Consejo dictamine quién tiene razón en ese recuento. Dos escenarios, digo. Que le den la razón a Maduro o que le den la razón a la oposición, a Capriles. Dígame en los dos qué puede ocurrir. ¿Qué piensa que puede ocurrir? Bueno, esperemos resultados. No soy astrólogo. Esperemos resultados. No, digo que puede ocurrir en Venezuela. ¿Qué piensa? Pero por lo pronto tiene que continuarse. Bueno, tiene que respetarse los resultados del Consejo Nacional Electoral, de la autoridad electoral. Hasta ahora, la victoria es Nicolás Maduro. ¿Quieren recontar? Recuenten. Y luego aceptar lo que digan las partes. Por supuesto, lo que digan ya los votos. Pero insisto, o sea, no hay manera, es muy difícil que haya un desfase entre los votos físicos y lo que marcan las máquinas electrónicas. Porque el voto es electrónico. Usted marca el voto y me parece que el sistema con el ticket usted lo pone en la borra. No lo conozco de cerca, ¿ya? Pero es uno de los sistemas más modernos del mundo. Más de una docena de elecciones se ha realizado con ese sistema. Jamás nadie ha cuestionado nada hasta que el candidato de la derecha perdió con poquito. Pero ese era el plan siempre, generar inestabilidad, no se engañen. ¿Cree que el país está a punto de romperse? Lo digo por las imágenes de violencia que ha habido estos días. Por eso que se dice, antes le mencionaba esa palabra a la polarización, que la usó también aquí el gobierno. ¿Qué piensa? Mire, la paradoja. Es un poco cómico. Lo mismo dicen de Ecuador, o decían de Ecuador, hasta que gané con 35%. Lo mismo decían de Ecuador. Lo dicen, que está polarizado. Entonces es siempre la manipulación mediática, etcétera. Por supuesto. Bueno, polarizado está el presidente, la diferencia que hay de votos es tan pequeña que eso es una polarización. Sí, pero recuerden que en Venezuela el voto es voluntario, ¿no? Y probablemente hay un efecto, confianza. Estamos confiados de que va a ganar y con las maduros. Todas las encuestas daban que la diferencia era mucho mayor. Jamás. Ni siquiera la prensa opositora dio como ganador a Capriles, ¿no? Entonces puede ser que no fueron todos a votar y por eso la diferencia tan pequeña. Pero ya hay un resultado. ¿Cómo puede ser que las elecciones polaricen un país? Entonces no hagamos elecciones. Ha habido un proceso eleccionario transparente, limpio, democrático. Hay un ganador. Ahora todos unirse a ese ganador. El gobierno legítimamente electo. Pero por si acaso en Ecuador se decía lo mismo. Hasta que ganamos con 35%. Pero todavía lo siguen diciendo. Como dos o tres grupos de poder siempre están en contra, entre ellos algunos colegas suyos, del gobierno. Entonces está polarizado. Presidente, no tenemos aún a la prensa. Ahora hablamos. Ha dicho no permitiremos que el golpismo se imponga en Venezuela. Y me surgen dos preguntas. ¿No permitiremos? ¿Cómo? Uno y dos, golpismo. Capriles tiene el resultado que tiene. El voto es libre. Y la gente le ha votado de una manera amplia. Dígame, ¿qué? Pero perdió. No, no, no. Evidentemente, esto, hasta que el Consejo diga algo, evidentemente el presidente es maduro. Le digo, ¿qué significa no permitiremos? Como presidente de Ecuador, ¿a qué se refiere? Como miembro de UNASUR nos referimos. Acaba de haber una reunión hace un par de días en Lima, donde hay una declaración muy contundente de UNASUR que no se permitirá la desestabilización en Venezuela y que se enviará una... Hay golpismo permanente. No se engañen, Ana. No, sí, yo no me engaño. Yo solo le hago preguntas. Pero ha habido cuatro golpes de Estado en lo que va de este siglo en América Latina. 2002 contra Chávez. 2008 contra Evo Morales, fracasados. 2009, exitoso contra Manuel Zelaya. 2010, fracasado contra Rafael Correa. Y 2012 contra Fernando Lugo de Paraguay, exitoso. Los cinco, cuatro de ellos gobiernos del ALBA, Paraguay muy cercano al ALBA, los cinco gobiernos progresistas. ¿Usted cree que eso es casualidad? ¿Cuándo es que hay una de estas intentonas contra gobiernos de derecha? Enfrentamos todos los días procesos de desestabilización. Y al decir, no vamos a permitir, hablo como miembro de UNASUR, porque hay una decisión en la Unión de Naciones del Sur que no vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. Con ese recorrido golpista que usted ha hecho... De hecho, Paraguay jamás hemos reconocido ese gobierno. Es puro. Hay elecciones ahora, además, estos días. Esperamos que ya permita normalizar relaciones con Paraguay. Pero el gobierno de Franco, ¿ya? Lo hemos considerado espurio y no ha sido reconocido por UNASUR. ¿El informe no lo ha preguntado de otra manera? ¿Capriles es un golpista? Pero, por supuesto. Esto, toda la derecha venezolana, lo que han tratado... ¿Los votos que él ha conseguido, los ha conseguido de una manera? Los votos, pero vea el rol, pues, de Capriles en el 2002, en el golpe de Estado contra Chávez. Lo estoy preguntando por las elecciones de ahora, presidente. Pero para entenderlo, necesitamos tener antecedentes. Apoyó el golpe del 2002. Dicho sea de paso, la prensa también lo apoyó. Pero, cuando sacaron a Chávez del poder, obligadamente, por la fuerza, dijeron que había renunciado. Cuando el pueblo venezolano lo retornó al poder, empezaron a pasar caricaturas. Esa es la prensa. Qué cariño le tiene a la prensa. Luego hablaremos de ella. No, es cierta prensa. Pero hay que denunciar estas cosas. No nos engañemos. No, no. Yo por eso le pregunto. Cada uno opina lo que quiera. Es decir, lo que le estoy diciendo es mentira. Por favor, pueblo español, pueblo latinoamericano. Cuando sacaron a Hugo Chávez, abril del 2002, Chávez renunció, lo cual era mentira. Cuando el pueblo de Cuatro por Millones salió a las calles y repuso en su cargo al presidente, ciertas cadenas de televisión de oposición empezaron a pasar caricatura. Y nadie dice nada al respecto. Déjeme que le pregunte por la posición de UNASUR. Me decía yo, hacía este comentario en el seno de UNASUR. Se ha publicado que Colombia quería el recuento, que Argentina y Bolivia se habían opuesto. ¿Cuál fue la posición de Ecuador? ¿Esto es así? ¿Le consta que haya habido esa división? No, porque he estado aquí en Europa. Pero había un representante del gobierno ecuatoriano. Pero no es que puede estar. Usted sabe el trajín que hemos tenido. Hemos estado en tres, cuatro países. ¿No saben en qué parte ha estado Ecuador en ese país? No, tengo la declaración, pero no tengo los pormenores. Eso sí, me informaron de la declaración. Pero me dice que estaban a favor del recuento. Me lo ha dicho a mí ahora, ¿no? Por favor, no soy astrólogo. No puedo saber eso. No, no, usted. Y por nosotros, que sean los recuentos que quieren hacerse. Vamos a pensar en el futuro, ¿no? Dígame, ¿qué diferencias y qué similitudes vamos a ver en Maduro como presidente respecto a Chávez, ¿no? Una figura que ha tenido tanto peso. ¿En qué se va a parecer el gobierno de Venezuela a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Y en qué va a ser diferente?